La bella ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, se ubica en la zona austral del Ecuador, en Sudamérica, sobre los 2.538 metros sobre el nivel del mar. La gran riqueza patrimonial y cultural que posee fueron las razones principales para que sea nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el 1 de diciembre de 1999. Su casco histórico compite en belleza con las áreas naturales que la rodean. Iglesias, zonas arqueológicas, mercados, barrios de artesanos, ríos y parques naturales invaden todos nuestros sentidos, se apoderan de ellos y hacen que caigamos perdidamente enamorados ante Cuenca. Fue el virrey Andrés Hurtado de Mendoza quien ordenó su fundación en 1557, pero anterior a ese hecho, sobre sus tierras se levantó la ciudad inca de Tomebamba, residencia de Huayna Capa. Cuenca es una ciudad que desborda en tradiciones. Prueba de ello es ver por sus calles caminar a las cholas cuencanas, mujeres que visten el traje típico compuesto de chales y cat con blusas bordadas, polleras o faldas elaboradas en paño de colores fuertes y el sobrero de paja toquilla, como ejemplo de una cultura rica muy viva. Cuenca es tan pacífica, ordenada y limpia que, en lo personal, me inspira a volver a ella las veces que sea posible. Por algo con justa razón, es que la International Living catalogó a Cuenca como la mejor ciudad del mundo para los jubilados, y la CNN Money la posicionó como el mejor lugar en el extranjero para retirados norteamericanos. Cuenca es una ciudad que desborda tranquilidad y que brinda una grata sensación de seguridad. Es un destino ideal para recorrerlo de forma mindful, prestando atención a todos los detalles, recorriendo Cuenca con tus cinco sentidos. Esa calma se evidencia especialmente al anochecer, cuando varias de sus calles se presentan solitarias, ya que muchos locales cierran al bordear las ocho de la noche. Sin embargo, aquellas personas que gustan de una vida bohemia y de disfrutar de fiestas hasta la amanecida, tienen la opción de pasarla bien en algunas discotecas y centros de diversión ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Yo en la particular prefiero la tranquilidad, y ese orden y paz que se respira en Cuenca me encanta, así como me gusta la costumbre que tienen los cuencanos de pasar el día domingo en familia. Son muchos los atractivos de Cuenca. Su centro histórico está lleno de casonas, que evidencian la fusión de estilos arquitectónicos diversos como el colonial español y el neoclásico francés, así como de iglesias realmente sorprendentes por su belleza. Treinta aproximadamente en el centro histórico, por lo que es imprescindible dedicar un tiempo exclusivo a recorrer las calles del centro de Cuenca, y si es a pie, mucho mejor. El complejo arqueológico de Pumapungo está conformado por un pequeño grupo de restos que fueron el Centro de Operaciones del Inca Tahualpa, conjunto en el que destaca el Aqyahuasi, y que se levanta en el mismo espacio donde se halla el Museo Pumapungo del Ministerio de Cultura del Ecuador, el cual cuenta con una interesante muestra de la cultura ecuatoriana. El barranco es una villa zona al lado del río Tomebamba que separa el centro histórico de la Ciudad Nueva y donde se encuentra el Puente Roto, así como una interesante y variada muestra de alojamientos y establecimientos de comida de diversos niveles y estilos. Uno de mis lugares favoritos es el Mercado Municipal 10 de Agosto, lugar que es visitado por los cuencanos, que hacen sus compras diarias para, principalmente, elaborar sus potajes y que, por el orden que presenta y lo llamativo de sus productos, invita a disfrutar del recorrido pausado para interactuar con sus habitantes, adentrarse en su cultura y degustar la oferta gastronómica cuencana al verdadero estilo de vida local. Pero tal vez sea el Parque Nacional Cajas el lugar ideal para los que buscamos un espacio de conexión interior y reconexión con la naturaleza. En un área de 288 kilómetros cuadrados, que incluye un total de 767 cuerpos de agua, también se encuentran sitios de interés arqueológico precañari, cañari e inca, así como una rica y variada fauna constituida por 157 especies de aves, por lo que ha sido declarado como área de importancia mundial para la conservación de aves. Tigrillos, osos de anteojos, tapires, vicuñas, venados de cola blanca, hongos, helechos, bosques de montano, flores, bromelias, árboles de polilepis y un sinnúmero de especies vivas conforman un paisaje asombroso que difícilmente podrás olvidar. Cuenca tiene muchísimos más atractivos y posee gente muy amable. Todo esto lo convierte a un destino que puedes explorar de forma mindful sin lugar a dudas. ¡Gracias! ¡Gracias!